Aparentemente ella es una víctima de las circunstancias de que se vinculó con ese jovencito que apareció junto a ella y cayó en ese caso. Pero ella aparentemente es una víctima circunstancial. ¿Y en qué consiste se puede saber de los malos pasos del tipo? Los pasos que estaban dando estaban involucrados, por lo menos el joven estaba involucrado en un robo que se estaba buscando. Y tenemos informaciones que estaba vinculado al uso, consumo y probablemente tráfico de sustancias prohibidas. ¿Y el otro joven, no la muchacha, el otro joven? El de 28. El otro joven era el que conducía el carro, el taxeaba en la compañía Uber, pero también se dedicaba a actividades ilícitas. ¿Están identificados ya y apresados los matadores? No, todavía no. Sí están identificados.